bien bendito niño pues bien en el paro pero bien 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 vamos a ver que tengo mucho hype por esta mierda de poner medianos los subtítulos y ya estaría mantener cambios y eso por favor ahora configura la pantalla y eso por mí me han pegado la patada me han echado y ya estaría pero bien bien no hay problema el brillo tal cual está bien gracias de nada baja en su perfil what the fuck casual experto experto aquí se juega las cosas pero este signo aparezca por favor no desactive su consola muy bien no he visto qué símbolo era recuerde qué pasó nada que se le puso en la cabeza a un señor que me tenían que estar y al final comentaron y ya estaría así pero bueno digo no no hay problema no estoy bien a qué no me jode lo han echado obviamente pero qué vamos a hacer vale tengo que decir que los primeros capítulos de este juego ya los he visto yo voy a tomar igualmente las decisiones que tomaría en cualquier caso o sea que yo he creado oportuno tomar así que voy a jugar como me salga de los cojones básicamente me mola mucho el tema de los robots y esas cosas me parece muy curioso el simbolito en la parte que tienen en la cabeza que digamos que emite como las las emociones de ellos si está azul es que están normales están calmados luego se pone que yo ya he visto se pone rojo de fondo como es como que están asustados y amarillo que es como que están pensando o algo así interactuó con el justo y derecho vale a valerante derecho a esta gura mi enano salvar poner el primero ahí señora l1 vemos el acuario básicamente vale aquí vemos interacciones que podemos hacer mirar la foto de ésta john phillips caroline phillips y emma phillips la familia phillips familia de las teles que más hay algo por aquí que pueda toquetear o no me parece que no la sensibilidad está un poco baja no en eso vamos a eso vamos señora al puto amo de los androides señora que no se entera encuentra al capitán allen goes a ver a este señor a ese ya usted por favor me importa una mierda mis hombres están listos para actuar solo dan a orden hola buenas tardes que te pasa señor no me lo puedo creer no puedo hacer nada capitán allen me llamo con soy el androide que envía a ciberlife me mola mucho el todo el ambiente de todo informático todo se me flipas y se cae ella también vaya porque están pequeñitos y le he puesto en mediano nombre de dirigente como nene sabe cómo se llama he puesto la primera porque se ha acabado el tiempo básicamente necesito información para saber cómo actuar no sabe si ya se había comportado de un modo raro lo único que importa es salvar a la niña así que o te ocupas ya de ese puto androide o lo hago yo 48 por ciento no era de éxito okaz un momento puedo cambiar porque y yo más tamaño los subtítulos medianos los pongo grandes no no sé vale a ver qué por aquí aquí sólo tenemos esto de aquí analizar analizar una pistola black hawk muy bien hasta aquí esto como ya he dicho esto ya había visto así que sé dónde están vale ahora reconstruir el divergente coge el ama del padre pues muy bien vale ya pasa y salió el redondo perfecto vale ahí en el lavabo tenemos algo supongo mirar aquí tenemos la habitación de la niña aquí tenemos la habitación de la niña vale tenemos aquí esto el ipad landa táctil landa táctil siempre estaremos juntos hasta cuando nos caigamos por el barranquito un barranquito por el por la casa del edificio este que están ahí entonces se va a caer ya hay una buena respuesta momento que subo la niña no, yo los disparos aquí hay algo más creo que no pensad que no si yo me oye bien y todo eso, no en el directo no sé si es que la música está muy alta o qué ¿Qué más hay por aquí? A ver Un montón de cosas por lo que veo Vale Ese es el padre de la niña Si, si se lo escucha, vale, guay Aquí cuatro pistas Fallecido John Phillips Herido de bala, calibre .355 Hemorragia en parte superior del pulmón neumotórax Juego, cuántos balazos la ha pegado, tío Herido de bala, calibre .355 Hemorragia en parte inferior del pulmón Hemorragia interna Vamos, que lo ha destrozado, básicamente Pero solo se ve Que le haya pegado una, no tres Uy, uy, uy Tengo el cable este por aquí Y me veo que voy a tirar la consola, ¿sabes? El padre estaba sujetando algo Otro brazo la ha pegado Pum, uno Le ha pegado, le ha pegado un tiro nada más Porque tiene tres heridas de bala Ah, no, ahí la ha pegado otra Y la tercera Ahí le pega la segunda Ahí está la tercera Pum Joder, eh La ha pegado, la ha dado bien Esto es para el asalto Esto es para el asalto Iban a reemplazar al nivel gente Qué mala gente Ahora se desbloquea un diálogo o acción Lo que suele ser beneficio Coño, qué susto Los niños Vale, hay un montón de costa Para hacer por aquí Vale, primero vamos a ir por aquí Y luego vamos al muerto Después callar Un mes Vamos a pagar En la familia estaba a punto de cenar Muy bien Es un dato muy importante Vale, ¿qué más tengo aquí? El diario este La revista esta Es algo que me flipa Las revistas que se mueven Es brutal para mí Me parece una pasada Vale, a ver Policía muerto La gente puede ver Se está Se dice Es una emergencia Ok Vale, aquí tiene un tiro de bala Y de la bala Y de la bala que hay 75 como al padre Perforación de ventrículo Derecho Hemorragia interna Pero no es lo que la ha matado Pero no tiene que haber disparado Una vez más Por lo que entiendo Fallecido agente de cara Anthony Residuo de pólvora Ascinato de plomo Sulfuro de antimonio Solo un disparo Vale, cae por aquí La red en presencia El tibeteo Si te dispara en el corazón Para mí que sí te mata Sí, pero no ponía Así como en el otro lado Ponía Disparo letal Aquí no ponía nada Ponía Emborragia interna Nada más A ver Vamos a reconstruir la entera Un poco imbécil también El policía, ¿sabes? En plan What the fuck O sea, es que es un androide, ¿sabes? La primera ha fallado Pero la segunda no La primera ha ido al Al acuario ese Supongo que se ha desangrado Arma localizada Salir Vale, tenemos la pistola ahí La cual no voy a coger O sea, voy a ir Pero no la voy a coger Coger Dejar Se prohíben Interminantemente Los andros de sport No utilicen armas De tipo que sean No la voy a coger La voy a dejar ahí Aquí tenía más cosas Sí, efectivamente Qué rico Sangre azul fresca Modelo PL 600 Número de serie No sé cuántos Modelo divergente La ha descubierto Puta madre Sube al 73% Aquí ve a otra Sí Un zapato Un zapato infantil Bueno, con el resto De sangre humana La rehén podría estar herida Yo creo que no le ha dado Ninguna bala ¿Qué más? Hay algo más por aquí 76% Tenemos conversación Con el policía ese Y ya estaría Ah, no Es mirar por la Joder Pues ya estaría Vamos para allá Eh Que hace mierda ¿Ves? Se le ha puesto el colorito rojo Es como en plan Susto No, no Por favor Te lo ruego Vamos, vamos Hola, Daniel ¿Cómo? Me llamo Conor ¿Cómo sabes mi nombre? Soy muy listo Sé bastantes cosas sobre ti He venido a sacarte de esta Me encanta el helicóptero subnormal Que pasaba ahí encima ¿Sabes? En plan What the fuck Tranquila Se le habla Puedo mirar al policía Por lo que veo Por favor Sé que Emma y tú Estabais muy íntimos ¿Crees que te ha traicionado? Pero ella no ha hecho nada ¡Ella me mintió! Creía que me quería Pero no era cierto Es igual que los demás humanos Está perdiendo sangre Si no lo llevamos a un hospital Va a morir Los humanos acaban muriendo ¿Qué importa que este muera ahora? Bueno Le voy a hacer un torniquete No lo toques ¿Qué? No lo toques Te mato Vale Ellos iban a sustituirte Y eso te sentó muy mal Es lo que ha pasado ¿Verdad? Creía que era parte de la familia Que les importaba Pero solo era su juguete Se ha puesto un azul ahora este Ya no hay vuelta atrás Lo que has hecho Es muy grave Ahora se trata De que no acabes Con otra vida inocente Aquí no mandas tú Soy yo quien decide Si muero Ella también ¿Oyes? A ver por favor Por los niños Espérate quieto No aguanto ese ruido Dile a ese helicóptero Que se vaya de aquí A la mierda Hombre Hiros de aquí Coño 97 Vamos Oye Hay francotiradores En todos los tejados Deja que la rehen se vaya No te queda otra opción No Quiero que os vayáis Y Y Un Coche La soltaré Cuando haya salido De la ciudad Eso es imposible Daniel Si sueltas a la niña Te prometo Que nadie te hará Daño No quiero morir No vas a morir Solo vamos a hablar No te va a pasar nada Te doy mi mala Vale Me la ha jugado Confío en ti ¡Bum! ¡Bum! Vaya Pobre Daniel No sé si hay manera De que lo salven O sea, de salvar A que no maten Al Al Pagoeste Yo la demo Que jugué Que lo hice un poco A voleo Porque lo hice en inglés Y no me enteraba mucho Y lo hice en la Games World Que fue un poco Random todo El robot se tira para abajo Y tú te lanzas a por la niña Si no recuerdo mal Y no sé Algo así Y esta es la que estoy viendo Y por todos lados Que suelta la niña Y al robot lo disparan Ahí va a los finales Que le va a dar de poner la lista De cosas que has hecho Y las que has dejado hacer Y te enseña lo que Los finales que hay Es el esquema de desarrollo de acciones Esa es la trayectoria que ha seguido Las que no se ha explorado Y las posibilidades que has desbloqueado Cada momento te hace ganar puntos Que puedes gastar en los extras Debido a la naturaleza del juego Algunos nuevos y finales No se contabilizan De cara a completar el desarrollo de acciones Ok Vale Vemos que Las pistas las he encontrado Todas menos una Me he dejado una Ah, deja la mano de policía Vale La otra opción es coger el arma Aquí me he dejado otro A la hora de negociar con el divergente He retirado el helicóptero Podría haber no retirado Y dos opciones más Que esto supongo que son Dependiendo de las De las opciones que coge Claro Son todas las opciones que puedes conseguir Y vemos que hay Cuatro, cinco desenlaces Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis desenlaces, perdón O sea, pueden pasar seis cosas Bueno Pues esto habrá que hacerlo muchas veces Estadísticas de mundo ¿Qué es esto? Estadísticas de amigos Noviembre del 2038 Cyberlife Inc Estoy expuesto Yo soy un robot Obviamente Estoy aquí expuesto Hola 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 La verdad es que Dejo a veces el capo Y es muy cierta Es que no son caros Los androides estos O sea 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 Que tuvieran la mierda Esa es la cabeza Lo atropelló un coche Un accidente tonto Ah Entiendo En fin Ahora está como nuevo Aunque Hemos tenido que reiniciarlo Es decir Que le hemos borrado la memoria Espero que no le importe No hay problema Vale ¿Le puso nombre? Mi hija Así AX400 Registra tu nombre Me llamo Cara Me llamo Cara Y sales barata Valori Curry Brian Deschard Jesse Williams Hostia Jesse Williams Me suena de algo Blanche Brown Minka Kelly Lance Henriksen AX400 Jumbo AX400 Jumbo AX400 Jumbo AX400 Y eso he puesto, es como un parking eso He perdido mi trabajo por culpa de los androides Ahora una vez treinta y ocho Es gracioso porque todos los androides son como tus sirvientes Vale, a ver, ¿qué tenemos por hacer? Aquí por hacer Voy a ir a mirar aquí a este señor Leer Página 1 Bueno, a ver, ¿cómo diseñar cibernios para que conviven con los humanos? Diseñar a medios que los humanos aceptan fácilmente que es un reto enorme para CiberLife Jason Graff, director del departamento de humanización de la empresa, ha desvelado algunos de sus secretos de diseño en una entrevista reciente Los primeros androides eran perfectos Sus otras expresiones tenían tal perfección que la gente veía algo inquietante en ellos y se sentía incómoda CiberLife se esforzó en humanizar sus máquinas para que pudieran entrar en nuestros hogares y convertirse en nuevos miembros de la familia Creando ellos llamamos sexos y de todas las etnias analizando medios de voces para encontrar los tonos más agradables Se perfeccionó un parpadeo realista, aunque fuese totalmente innecesario Junto con la respiración, el vello facial y muchos otros rasgos de los humanos Esta perfecta simulación de humanidad incluidos elementos que los androides no necesitan es el secreto de éxito de los diseños de CiberLife En el caso del cambio climático Se está yendo a la mierda el mundo Nada más se me por culo ya esto Se ha ido ese señor que había aquí sentado Voy mirando porque no me quiero dejar nada Hola ninja ¿Qué tal? ¿Qué hace? Bueno porque a los niños los cuidan los androides, ¿sabes? O sea, no veo ningún padre con los niños Son todo androides con ellos Superbordes todos con ellos Pues aquí hay un androides Jugando como un androide O sea, lleva al androide para que le lleve agua y ya está, ¿sabes? Hola Buenas noches, buen señor Ahí puedo hacer algo Ahí también Los obreros Es que bajen todos los androides Hola Si he escuchado un micro diferente es cambiado Si es el micro de la Play De la PS4 Android ruins our country, we want jobs Hola Soy un androide Me voy Don't walk Espera la luz verde Pues go es Eh, que están verde Déjeme pasar Déjeme Déjeme Ahora lo cambié al suelo, tío De color A ver, cosas que hacer aquí Nada ¿Puedo comprarme un perrito? Hola ¿Qué dice, mierda? ¿Me puedo partir la cabeza? No, no tiene pinta Allí hay algo Pero no hay una salchicha en la cara Le meto con una salchicha ahí Human Music Un dólar Para escuchar Música con soul Es un tío, no Esto no es un robot Hay más cositas por hacer aquí No parece Pero me dice que puedo hacer cosas con este O solo simplemente verlo Hola Esperan en la oscuridad El momento justo Para ocupar nuestro lugar Ahí dice, mierda Pues está escrito Nos echemos para derramar La sangre Embosquemos A los inocentes Sin motivo Dios no lo consentirá No No permitirá Que su creación Sea descarriada Por esos Esos demonios artificiales ¿Qué dice? ¿Por qué me miras así, demonio? Porque me sale del pene Puedo ver en tu interior Eres aquel que nos acercará a la maldad Tú eres aquel que aniquilará a Detroit Efectivamente Me pegaré un peo Y saldrá más por culo de Detroit Venga, adiós Hermanos Brodas Ajá Tell me more Eh, un cine Eh Que quiero ver el cine Maverick Anda, Maverick 3021 Uy Como mola este sitio, ¿no? Hola Identificación confirmada Identificación confirmada Aquí tiene el encargo 847 Son 63 y 49 Por favor, confirme el pago Es un robot Con la imagen de John De, ¿cómo se llama? De Ron Weasley Pagar Eh Pago confirmado Muy bien Transacción completada Muy bien Pues me lo llevo Ada Con Dios Adiós, muy buenas ¿Puedo ir para aquí? Hola Mi puto caso, compañero Algo pone los Android Pero no Bueno, pondrá ahí los My job Because of Android Pero nadie te hace Ni puto caso ¿Pero por qué le piensas A los androides? Si estás bajando Los androides Si estás pidiendo El dinero Los androides Ocaf Eh Android temporary parking Voy a aparcar No me deja aparcar ¿Por qué? O sea, ¿por qué se aparcan Los androides? No lo entiendo Yo me quiero aparcar También A mí no entender Se lo compran ropa Hola ¿Me enseñas tu ropa? Esta no se tira para adelante Trabajo Queremos trabajo Se va para el lado Y se pira Y es que quiero aparcar ¿Por qué no puedo aparcar? Estarían mendigos, tío Don't need an Android Need money for food Venga, hasta luego, compañero Hola Nothing Cyber life Mira, ahí están En el escaparate ¿Sabes? Hola Uy ¿A dónde crees que vas? ¿Me hacen mierda? Tengo tu cabeza Eso que te mato ¿Pero qué haces? Me tengo que liar a hostias ¿Saben? ¡Ah! ¡Detente trabajo! ¡Estás patada! Sí Todo lo merecen Luego no, hace nada Uno que se vayan a revelar No, seguro que se revelan En algún momento Sí igual que la niña de red en algunos de estos robots se revelará empezar a llegar la lo típico vamos tiene que aprenderse la lección le digo esto esto sí lo he visto pero me ha visto mucho más he visto este y dos capítulos más además ya no he visto nada así que no sé qué pasa y te joderás pero mientras tanto te jodes tú que no tienes trabajo vago de mierda nada como se ríe en plan jodete primo algo más por aquí no parece na 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 android no sé qué área de autobús venga un compartimiento aparte para los androides y me resultan como basura como apestados no sé qué para decir verdad que la tecnología hace que pierdas muchos trabajos pero no se te están sirviendo básicamente no sé qué tanta crueldad con ellos vale quiero ver me he dejado algo mira el vendedor de perritos calientes algo puede hacer con el vendedor de perritos calientes que no he hecho ya podía decirle algo no lo sé supongo que es eso es lo único que me he dejado aquí todo lo demás está doné 5 de mayo de 1038 creo que es el mismo día no cambia de día de momento 16 53 eso era por la mañana si no me equivoco y si es por la tarde de ferriantes es que sí que sí que es verdad que hoy en día por la tecnología por ejemplo en el metro Están sacando metros que van solos o sea Quieres que no las máquinas siempre están ahí quitando trabajo a la gente pero no sé no hace falta tratarlo si tienes un androide que es prácticamente un humano no hace falta que nosotros como mierdas No te contos pues no es Hola buenas noches buenas tardes Llevas dos semanas fuera esto está hecho un asco tú haces las tareas lavas los platos preparas la comida te encargas de tengo que decir que viste estos capítulos los he visto sé lo que está pasando pero no sé si lo hizo todo y seguramente no se dejó cosas le haces los deberes la baña si eso entendido empieza aquí y sigues arriba vale vale si eso ya lo sabíamos coger a limpiar sí este señor tiene una de mierda en la casa que flipas ¿sabes? sí sí puede ser vale con la basura me falta solo la mesa te lo llevo mañana estoy teniendo quejas de pizza tío pero pero tío o sea ¿cuántas pizzas has comido loco? vale es más ¿cuántas pizzas has comido y no has recogido la caja? televisor televisor las cartas de embargo básicamente bueno pide un préstamo por lo que creo y no se lo han concedido vamos que esta es la mierda este señor este señor y su hija de una niña por ahí a través de sus gentes ha sacado la basura perfecto vale por aquí hay algo la niña hola coger la mesa esto me lo llevo al fregadero ahora los platos o caz estoy haciendo un pajote tío el laboratorio no funciona falta la pieza no sé qué falta componente no sé cuántos pedido procesando has perdido por componente no sé cuántos pues nada a lavar a mano tú madre mía un poco creepy la niña esto ya parece que tienen sentimientos los androides algo hay que sienten o sea por mucho que sean androides sienten ellos de alguna manera de hecho ya tenemos la demostración de que le va cambiando el color del chip este lo que tenga en la cabeza que es como sus sentimientos por así decirlo un momentito un momentito aparte de jokey que miras lárgate de aquí joder que te largues coño que majos de señor oye vuelvo al trabajo que más aquí hay algo recoger los libros aquí hay algo que más Nadie tocandole las pelotas a ese puto robot, tío Joder Esto pesado, tío Te vas a tomar por culo un mes ¿Potencia androide debería ilegalizarse? Yo estoy totalmente aquí otros por hora Es que es lo que dijo Alex Osea Por que la extraña razón juegan juntos humanos contra androides Osea, humanos y androides Osea, no tiene sentido No, submetralizado No, submetralizado No, submetralizado Finalizar una jornada de trabajo en la Gran Manzana Y acabar el día remojándose los pies en la Costa Dorada Joder A tope Bocas Bocas Vale, hay dos cosas por aquí, por lo que veo Ahí hay algo No, submetralizado Ehhh Oli O guau Y luego No se si es el rojo Creo que si es el rojo Creo que si es el rojo Para coger la colada Hola Vale, tengo algo ahí en la ventana, la puerta y la niña ¿Hoy no vas al colegio? Ha hecho campana Fuera no hace bueno, te podrías enfriar Si quieres te traigo un jersey Vaya Es mi habladora esta niña La ropa arrugada ahí para adentro Los polvitos Wow Eso es, eso es droga Cristal rojo Oh shit Te meto un cabezazo Que pasa ya lustros Y la niña y en plan Jaja Splash Te meto un cabezazo mierda Total Algo más aquí dentro No tiene pinta Yo creo que la primera planta está donde Ahí me voy a marcar eso Pero yo creo que eso ya está leído O sea, va a ser la revista otra vez Que pueden interactuar con ella Si no Oli Que mona No quiero leer la revista otra vez Por toda la protesta En el medio Vaya Lo siento No se repetirá Vaya Porque tienes matrículas aquí arriba, señor Eso es que un poco cerdo Aquí he adelantado mucho Me voy a llevar Eso es que un poco marrano Has cambiado el micro o algo Si es el micro de la play Es el viejo que tenía antes No sabéis la de mierda Que tenía el micro, chaval Dos años sin usarlo Vamos al piso de arriba Hola, buenas noches Recoge el cuarto de todo Todas la cámara Limpiéndose Y mentira la habitación Ocaz Hola Facturas Te hace una casa llena de facturas, tío ¿Qué coño es eso, tío? ¿Pero tú qué es? La putita del todo Sí, son los androides Los androides son como los esclavos Para ellos Son como Eso Los androides Pues Hacen todos los trabajos De los humanos Los humanos Se tocan las pelotas Básicamente De hecho De eso ha ido El primer O sea El segundo capítulo Ahí El de dos ¡Hop! El segundo capítulo Básicamente Te enseña Como los humanos Se manifiestan Porque no tienen Bueno Muchos humanos Se manifiestan Porque no tienen trabajo Por culpa de los androides Todos los androides Básicamente Pues tú cambias de canal Pues muy bien La presidenta Warren Recoger Recoger aquí Los discos Madre mía Pero que estoy más guarro Tío Tú por el suelo Tú tirado Y una mierda Por dos lados Leer Que tío más guarro El precio de la vida No me interesa ¿Qué más hay por aquí? Aquí tengo una guitarra Vale Tengo estas tres cosas La guitarra esta Uy Que susto Por los niños Muchas gracias Katalin Por el follow Bienvenido Bienvenida Vale Hemos cogido la guitarra Vamos a hacer la cama Bueno Cogemos esto primero Antidepresivo Contiene tianeptina Puedo alterar el comportamiento Vale Hacemos Ojo De pistola La pistolita Hacer Hacer La cama Yeah Hemos desbloqueado algo Ojo La niña Creepy Tío Es muy buena Pero es muy creepy Vale Ya estaría todo aquí ¿No? No sale en la revista Pero no me interesa Pues ya la he visto Ocaz Cuidado Ajá Correcto Que simpático ¿Puedo matarlo? Este señor Quiero matarlo Necesito matarlo Acabo de ir a cagar el señor Y tengo que limpiar el derrape Hola Cuando tengo las botellas Guardo la ropa sucia A ver Hola buenas Mira Mira la cabeza Tío Es que se mueve la cabeza Recoger Recoger Fija el suelo Madre mía Qué estilazo fregando tú Pues ya estaría El baño Hola Buenas Vengo a limpiarte tu habitación Señorita Solo quiero limpiar tu habitación El que se llena de mierda Pero tío Qué gente más guarra Tío Si no también Qué gente más sucia tío De casa De guarros Alicia en el país De las maravillas Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no la cabaña Parece que te gusta leer Muy bien ¿Por qué me observas Niña? Ay Deje usted De observarme Yep Vale Ya estaría Amable Seguro que éramos amigas Antes de que me reiniciaran Igual podemos volver a serlo Eh Me afecta Según tu padre Tú elegiste mi nombre Cara Es bonito ¿Por qué lo escogiste? Cuéntame cosas sobre ti ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Se está haciendo mi amiguita Estás muy callada No te habría asustado Adiós Me encanta que se esquive el libro del suelo Qué puto detallazo di Qué puto detallazo di Qué puto detallazo di No, no. No, no. No, no. ¿No crees que he intentado sacar las cosas adelante? Pero haga lo que haga cuando aparece alguien lo jode todo. Sé lo que piensas de mí. Me odias. Me odias, ¿verdad? ¡Tilo, me odias! Dios. ¿Pero qué estoy haciendo? Lo siento, cariño. Lo siento. Lo siento. Sabes que te quiero, ¿verdad? Sabes que te quiero. Gracias. 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 Buenos días, Carl. Buenos días. Ya son las 10. Está un poco nublado. Y tenemos 12 grados. La humedad es del 80% y es posible que por la tarde se ponga a llover Parece un buen día para estar en la cama He ido a recoger el pedido de pintura Ah, sí, se me había olvidado Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? Tú nunca olvidas nada Por favor, deme el brazo, Carl No Carl Gracias Acabo de abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes Los humanos son máquinas frágiles Se deterioran muy rápido Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas Eh, ¿qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada Solo unos manifestantes en la calle Vaya panda de idiotas ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran No, no, no Solo me zarandearon un poco Estoy bien En fin Ahora voy a llevarlo al baño No No, no, no No... ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí, la inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Moderno. El director de la galería ha dejado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su asistencia. Aún no lo he decidido. Ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? Solo correos de sus admiradores. Los he respondido. ¿Alguna noticia de Leo? No, Carl. Si quiere, lo puedo llamar. No. No te molestes. Me muero de hambre. Ya tiene el desayuno. Bacon y huevos, como a usted le gustan. Gracias, Marcus. De nada. ¿Televisión? ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? No, claro. De acuerdo, Carl. Por otro lado, anoche, el embajador de Estados Unidos volvió a reiterar en una reunión de urgencia de la ONU que su país no va a detener. A esta adicción bajo ninguna circunstancia. Al parecer, varios destructores estadounidenses se indigen al mar de Párez. Douglas Thornton fue el secretario general de la ONU ha iniciado en rueda de prensa que nunca habíamos estado tan cerca de una de Párez. ¿Te apetece una partida de ajedrez? Claro, sí. Una partida rápida. Una partida rápida. Eso es lo que yo llamo una partida. No es fácil competir contra una máquina para un viejo como yo. Bueno, ya sé que no le gusta perder y por supuesto que le deje ganar, así que tampoco tenía muchas opciones. Es cierto, los humanos somos complicados. Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti. Tienes que protegerte, tomar decisiones, decidir quién eres y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. Vamos. 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 ¿Por dónde lo dejamos? Vamos, quita la sábana. Vamos, quita la sábana. Vamos, quita la sábana. Nada más, mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. Tú prueba. Sí. Escúchame. No. 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 Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. No creo que yo pueda hacer eso. No está en mi programación. Vamos, prueba. Coge ese lienzo. Hazme un favor. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista, algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate en cómo te hace sentir y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Amén. 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 Leo, no te he oído entrar. Estaba por la zona y se me ha ocurrido pasarme. Hacía tiempo, ¿no? ¿Estás bien? ¿No tienes buen aspecto? Sí, sí, estoy bien. Escucha, necesito dinero, papá. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Eh, pues, no dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No, 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 te juro que no es eso. No me vientas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo, ¿eh? Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. Es una puta máquina. Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. Nunca me has querido, papá. No te importa nada, yo alguien. Gracias.